Hola, yo soy Todd y en esta ocasión les muestro una compra que hice de Family Game, de Famiclon por poco más de 8 dólares, que fueron 180 pesos mexicanos y pues les muestro este cartucho de Chop Flitter que son cartuchos que ya tengo, pero ahorita les muestro aquí tenemos este, que aquí nos aparece como Will, Queen, Manu un 4 en 1, aún ni siquiera los limpio, voy llegando del tianguis y las dos cosas que me hicieron comprar, este lotecito que es un Super Mario Party este es el recopilatorio que trae Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3 y pues otros dos juegos que sería Super Mario de los levels y pues uno que es un Super Mario que se le va borrando una parte de la pantalla está bien interesante este recopilatorio, es como un Super Mario All Star para la Family Game y aparte de eso, pues trae un juego más de los que traía ese Super Mario All Star para Super Nintendo pero imagínense en Family Game para su NES pues yo ya lo tengo, pero pues la verdad es que vale bastante la pena incluso para hacer algún cambio por un buen título que yo no tenga pero lo más importante para mí en este momento porque ya saben que voy juntando todas las variantes que voy encontrando de Family Game este es uno con la apariencia de un control de Dreamcast tiene incluso sus cuatro botoncitos aquí el joystick aparentemente sirve y pues su cruceta tiene Start, Select, Encendido y el Reset y por la parte de enfrente tiene la entrada para cartuchos entrada de eliminador y por la parte de abajo tiene entrada para baterías por si no quieren usar eliminador y entrada para un segundo control y por donde sale el video bueno pues tiene esta entrada que lamentablemente no tengo el cable para probarlo pero me gusta juntar todo lo que se pueda de Family Game en cuanto a apariencias en cuanto a modelos y pues este nunca lo había visto no sabía que existía su nombre Super Joystick TV Game Power Player ustedes ya lo habían visto déjenmelo ahí en los comentarios y qué tal sale este modelo nos estamos viendo en la siguiente ocasión ¡Gracias!